Hola coach, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenidos a Bandung, bienvenidos a Apercib. Bueno, vamos a hacer unas preguntas a ti. ¿Qué piensas sobre el club? ¿Cómo te sientes cuando hemos elegido a ti como un entrenador? Pero bueno, la primera, ¿qué piensas cuando escuchas Apercib por primera vez? Bueno, pienso en que por mi etapa en el equipo nacional era uno de los equipos top de Indonesia. Cuando tuve la llamada tuve la sensación de que era un equipo muy profesional, gente muy seria, que quería hacer un proyecto y bueno, pues me convencieron en la idea. La verdad que llevo tres días y todo es... Sí, sí. Era muy rápido, ¿no? Sí, todo fue muy rápido, pero con la sensación de que el club quería trabajar conmigo y es lo que verdaderamente me convenció. Ok. ¿Y cómo te sientes después que nos ponemos la confianza en ti como entrenador? Bueno, pues yo creo que es la palabra, ¿no? Tener confianza de un club grande, sabiendo que yo había trabajado aquí en Indonesia, sabiendo la idiosincrasia del país, de cómo vive el fútbol aquí la gente. Sé que es un equipo que hay mucha responsabilidad, hay mucha gente detrás del equipo, pero tengo mucha ilusión, tengo la sensación de que se puede hacer un buen trabajo y con esas ganas vengo. Ah, vale, vale. Pues yo ya lo has dicho que Persep es un club grande, un club profesional, ¿no? Y ya sabes, hay muchas expectaciones también, hay mucha expresión desde los fans y todo. ¿Cuál es tu comentario sobre eso? Bueno, cuando hablamos de un club grande es porque hay mucha gente detrás, ¿no? Y tienes muchos aficionados, muchos fans. Cuando creo que para todo el mundo que trabaja en un club de este nivel, profesional, jugadores, técnicos, directivos, saben que hay mucha responsabilidad, que hay una presión, pero que hay que saber manejar la presión. Yo lo que quiero es que, bueno, dentro de que entendemos que hay esa presión, el equipo por sea capaz de estar junto, de estar unido en momentos de dificultad y ese es un poco el objetivo que me ha marcado, ¿no? Vale, vale. Y como un entrenador de la selección nacional, ¿no? ¿Conoces la atmósfera sobre la Liga de Indonesia? Sí, yo creo que eso para mí fue ventaja, ¿no? Aceptar esta oferta. He trabajado dos años aquí, si es verdad, como seleccionador, ¿no? En un club. Pero para mí es un reto. Un reto venir a un equipo grande. También conozco a los jugadores, conozco a algunos jugadores que han estado conmigo. Creo que voy a tener su confianza, que es muy importante de inicio, y luego después tengo que hacerme respetar con un buen trabajo, teniendo las cosas claras y que esa transmisión con los jugadores sea positiva y ellos entiendan bien lo que yo quiero, ¿no? Y con los jugadores que ya has trabajado con ellos, ¿no? ¿Crees que es útil para ti para adaptarse al club, para adaptarse a...? Yo creo que sí, porque ellos saben cómo pienso, cuál es mi trabajo, qué es lo que quiero. Creo que ahí tienes una pequeña ventaja. Creo que va a ser fácil entendernos, a pesar de que yo tengo el problema del idioma, pero creo que el fútbol es global y los jugadores, sobre todo, si tienen capacidad y están convencidos y tienen buena actitud, creo que no va a haber ningún problema y podemos hacer un buen trabajo. Vale, vale. Bueno, ya sabemos que Persib es tu primer club en Indonesia, ¿no? ¿Habrá unas diferencias de entrenamiento comparado con la Selección Nacional? Sí, sí, porque en la Selección Nacional no tienes la intensidad de lo que supone el día a día, lo que supone partido cada semana. En la Selección Nacional preparas una competición donde compites en un espacio reducido de tiempo muchos partidos, pero sí que es verdad que tienes un tiempo para preparar. En un equipo no, es imposible. Compites... Para mí lo ideal hubiera sido tener la pretemporada, pero no es posible, no fue posible. Y ahora me tengo que adaptar rápido a la mejora del equipo, a lo que entiendo que necesita el equipo para mejorar y, sobre todo, en conseguir rápidos resultados, ¿no?, que es lo que necesita el equipo para coger, creo que vuelo y confianza. ¿Y qué piensas, qué crees que es el challenge más...? Yo creo que el reto, estamos hablando de un equipo grande, es conseguir que el equipo pueda estar arriba, pero sí que es verdad que en la situación en la que venimos creo que necesitamos pensar solamente en el partido a partido, en solamente el foco puesto en el siguiente partido, en poner toda la energía del equipo en el siguiente partido y creo que ese es el primer paso, ¿no?, luego después hay que pensar en otras cosas, pero ahora en esta situación donde hay un cambio de entrenador, donde las cosas no han acabado de salir bien, pues necesitas pensar solamente focalizarte y jugar prácticamente ese partido como si fuera una final, ¿no? Vale, vale. Y ya sabemos, vienes en la mitad de la pretemporada, de la temporada, ¿no?, y esos jugadores no son de ti, no son recomendados por ti, ¿qué piensas, qué vas a hacer? Bueno, los jugadores son profesionales también, ellos entienden que el fútbol funciona de esta forma, seguro que están dolidos por el cambio de entrenador, pero al final es el fútbol, es la vida, yo tengo que convencerlos, traerles a mi lado, convencerles de que se puede hacer un buen trabajo, de que podemos cambiar la inercia, la dinámica del equipo, y esa es mi tarea, ¿no?, intentar convencerles de que tenemos buenos jugadores y que podamos hacer lo mejor como equipo, ¿no? Vale, ¿y cuáles son tus objetivos personales para tu primera temporada de Compersite? Mis objetivos personales es un poco lo que te estaba contando hacia el equipo, ¿no?, para intentar coger confianza, que el equipo coja confianza, intentar tener el equilibrio para poder encontrar resultados y encontrar una dinámica de juego en la que yo creo, con un trabajo de conceptos donde el equipo pueda mejorar y a partir de ahí creciendo, ¿no?, creciendo a partir del resultado, de la confianza, del juego, creo que yo soy de los que piensa que estás más cerca de ganar los partidos cuando crees en lo que haces, crees en tu estilo y los jugadores creen igual que tú, ¿no? Hablando sobre estilo, ¿no?, ¿qué filosofía o estilo de jugar que vas a implementar a Persev? A ver, mi idea ahora es adaptarme un poquito a la dinámica que tiene el equipo, pero mi idea sería, al final estamos en un equipo grande, hablamos de que estamos en un equipo grande, no es un equipo pequeño, un equipo grande creo que tiene que, todos los jugadores tienen que entender que están en un equipo grande, que podemos tener la personalidad para poder mandar en los partidos, igual posiblemente cuando queremos tener nuestro propio estilo, nuestra propia dinámica, pero también tenemos que adaptarnos a otros equipos que son fuertes, que hacen también las cosas bien y que quizás, bueno, pues tengamos que ir un poquito más a la practicidad, a buscar situaciones en las que nos pueda perjudicar porque no seamos maduros aún para manejar ese tipo de cosas. Ah, vale. Entonces, vamos a intentar buscar ese balance para encontrar resultados, pero ir creciendo en mi idea de juego. O sea, en el futuro puede ser que hacemos como un estilo como España un poquito, tiki-taka, pie-a-pie... Bueno, sería mi idea, pero piensa, por ejemplo, cuando yo vine a la selección, al principio nos costó, porque al final eso necesita un proceso, en la selección sí que es verdad que tienes tiempo para buscar ese proceso y al final lo encuentras porque estuve cerca de dos años aquí, pero aquí no tenemos tiempo, pero sí que queremos encontrar un poco el balance, ¿no? Encontrar el ser un equipo competitivo que está capaz de entender lo que pasa en el campo según contra quién jugamos y luego ir creciendo en lo que queremos, ¿no? La personalidad que queremos que tenga el equipo, el estilo que queremos que tenga el equipo. Vale. Una pregunta técnica, ¿no? En la selección nacional, existe una estrategia de doble pivote en el medio, ¿sí? O centro, para soportar el medio punta o extremos. ¿Vas a hacer lo mismo en Pérsico? Sí, bueno, yo creo que tenemos que ver también los rivales. Posiblemente, a mí me gusta siempre basar lo que vayamos a hacer en nuestra personalidad, en nuestro potencial, en nuestros jugadores, pero siempre teniendo en cuenta y respetando a los rivales, ¿no? Para mí el concepto del juego va a ser importante, ¿no? Es tener personalidad para tener la claridad y la confianza para jugar con el balón y poder dominar momentos con el balón. Pero el sistema, el dibujo, para mí no es tan importante, ¿no? Ah, a ver. Puedes iniciar el sistema con un dibujo, pero luego después, a partir de ahí, los equipos se mueven y el dibujo cambia. Pero lo más importante es el concepto y la idea. Es decir, en un momento determinado, tú puedes pensar en jugar con una línea de cuatro o una línea de cinco defensores, jugar con cuatro centrocampistas, jugar con tres, según el rival y según el momento de la temporada, ¿no? Y a partir de ahí, del sistema del dibujo, hay un montón de dibujos dentro del juego, pero la idea del concepto es el juego, lo que quieras hacer tú, ¿no? A partir de ahí, puedes manejar un dibujo, pues si tienes un problema o porque no tienes confianza con una línea y necesitas reforzar otra línea, pues por ahí iremos un poco, sobre todo, manejando esa información a partir de que podamos empezar a trabajar, ¿no? Vale, vale. Muchas gracias. ¿Puedes decir algo para los fans? Bueno, que estoy muy ilusionado, que necesitamos su supor o su ayuda, que vamos a intentar hacer un gran trabajo con los jugadores, que vamos a intentar que el equipo sea una familia y que yo tengo una mentalidad, entiendo que la gente tiene que ir al campo a ver a su equipo, que disfrute con su equipo y yo entiendo que es importante el resultado, pero también es importante la forma, ¿no? Porque creo que la gente se pasa mejor si es capaz de ver a su equipo jugar bien al fútbol. Entonces, espero toda la ayuda y que haya una buena fusión entre todo el equipo y la gente que va a ver al equipo. Vale, muchas gracias. Gracias.